En este momento no puedo atenderte, deja tu mensaje. ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Ven, que esta sede amarte me hace bien, yo quiero amanecer contigo amor, te necesito para estar infeliz. Ven, que el tiempo corre y no se paga, la vida no se está dejando atrás, yo necesito saber qué será de ti. Amor mío, hoy te dejo este mensaje, porque necesito saber qué será de ti. Cosita rica, llora el acordeón, llora. ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida, alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito saber qué será de ti. Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de ti. Ven, que esta sede amarte me hace bien, yo quiero amanecer contigo amor, te necesito para estar infeliz. Ven, que el tiempo corre y no se paga, la vida no se está dejando atrás, yo necesito saber qué será de ti. Ven, que esta sede amarte me hace bien, yo quiero amanecer contigo amor. Te necesito para estar infeliz. Ven, que el tiempo corre y no se paga, la vida no se está dejando atrás, yo necesito saber. ¿Qué será de ti? Ven, que el tiempo corre y no se paga, la vida no se paga, la vida no se paga. Ven, que el tiempo corre y no se paga.